Un incendio de grandes proporciones que se originó en el ex basurero municipal y que fue controlado en su momento, se reactivó y puso en apuros a los bomberos además de envolver a colonias y fraccionamientos del norte de la ciudad en una densa nube de humo. El siniestro ocasionó problemas en el tránsito vehicular debido a que el humo dificultaba la visibilidad de los automovilistas, que también afectó a vecinos de Francisco de Montejo, Chuburná y Las Américas. De acuerdo a datos recabados, el incendio comenzó alrededor de las 10 de la mañana en la colonia Tamarindos y al mediodía el cuerpo de bomberos había sofocado. Sin embargo, minutos después se reactivó debido al viento y al material de composta que ocasionó que las llamas se extendieran por terrenos cercanos y pasada las 7 de la tarde fue controlado en su totalidad.